La idea es que los núcleos ya tenemos muchas disciplinas que ya están funcionando, están en marcha y queremos incorporar lo que es ciencia y tecnología desde el lado lúdico. Los chicos, el concepto es que desde el juego adquieran conocimientos que pueden llegar a aplicar el día de mañana en su vida profesional o de oficio. Así que la convocatoria está abierta para docentes activos o no dentro de lo que es ciencia y tecnología y bueno, también nos gustaría que se acerquen jubilados apasionados de estas ciencias y que compartan su filosofía en los espacios de los barrios, de los núcleos barriales. Bueno, los interesados pueden tocar por medio del botón en la página oficial, pueden subir el currículum vitae ahí y si no se acercan al centro cultural, estamos de 7 a 14. La idea es que se me ocurre, no sé, que armen slime, pintura flúor, no sé, o jugar con las reacciones químicas, no sé, bueno, será esa la propuesta que estamos abiertos a eso, escuchamos. Por eso queremos que se acerquen y armar algo lindo para los chicos. Los invitamos a que se acerquen, incluso dentro de los talleres que ya funcionan, la convocatoria está siempre abierta, o sea, estamos siempre receptando currículums y tratando de que esto sea lo más versátil posible. Así que tengan en cuenta eso, que quienes estén interesados, se acercan al centro cultural o aplican desde la página, que los escuchamos.